muy buenas amigos qué tal bienvenidos un día más al canal de Yayu y hoy vamos a unas armas que para mí son armas que desprecian mucha gente pero realmente tienen un potencial ahí bastante bueno y también las vamos a ver vale esas dos armas, estamos hablando de las pistolas de tubo existen dos tipos de armas de tubo, la arma de tubo pistola normal y la arma de tubo de cerrojo vale la de cerrojo es una caca no vale para nada ni incluso para la build de fusilero que es la que le sube el daño a ésta cuando la convertís en rifle no vale para nada sin embargo ésta es un arma que realmente a mí me encanta y la vamos a ver ahora desde cero yo por ejemplo imagínate que a mí me la dan así arma de tubo pistola vale nos metemos a modificarla la ponemos en automático pero en automático podéis ver automático normal automático de primera y automático potente si os fijáis el de primera que te convierte en ultracita y el automático potente son el mismo daño vale hay muchas armas que la diferencia con respecto a la bala de ultracita es de dos de tres vale eso sí cuando cuando disparáis a calcinado le va a hacer más daño independientemente que ahí te ponga dos o tres de daño pero para que veáis con el resto de enemigos que tampoco mucho la diferencia vale sin embargo el costo de fabricar de ultracita necesita flujos tenéis eso en cuenta le ponemos automático potente cañón de punta aquí yo siempre suelo buscar que me de alcance retroceso y precisión vale entonces este me da los tres pues yo le pongo este aquí es cuando nosotros la convertimos en rifle le subimos el daño a rifle retroceso y precisión a disparar desde la cadera esta es la suya cargador cargador de tambor porque nos da muchísimas más balas tío así que yo eso se lo suelo poner también por aquí que es uno penetrante velocidad de carga y penetración de armadura que este es muy bueno esto también suele ser bueno sobre todo si os sale una arma anti armor independientemente que no sea esta de tubo vale fijaros en las balas porque hay balas penetración de armadura superior velocidad de carga y penetración de armadura mejorada vale que van a ser mejores entonces si tú te pones esto una habilidad anti armor va a hacer más daño al enemigo tío le está perforando más la armadura te lo está diciendo ahí en la bala vale yo sin embargo aquí le meto esta cargador de tambor mira estándar a mí siempre me gusta la mira refre en todas las armas vale porque así apuntamos en tercera persona y aquí podemos meter el compensador que me gusta bastante o el silenciador vale vamos a ver ahora de otra forma la combinación con la este es el arma normal chicos 65 de daño una auténtica caca vale sinceramente 65 de daño es una caca pero si te sale el arma así fijaros tío 113 de daño se le mete no está nada mal para este arma vale ahora directamente en el acceso rápido de las cartas voy a hacer una build rápida sin de comando para que veáis el partido que se le puede sacar a este arma y la vamos a comparar con esta de hecho vamos a hacer la comparación la comparativa ya fíjate dos tiros explosivos es la misma arma la misma arma con los mismos módulos todo igual salvo la mira de franco vale que es distinta pero es la misma arma mi build es ensangrentado todas mis armas son ensangrentadas vale yo juego con ensangrentado todas las mutaciones para ensangrentado para subir el daño con vida baja etcétera etcétera que pasa dato muy curioso todas las armas dos tiros explosivas mi arma son todas ensangrentadas explosivas para que lo sepáis también pues fijaros esta ensangrentada explosiva 113 de daño si yo me equipo esta dos tiros explosivas con la misma build ensangrentada vale me va a subir cuatro puntos más de daño pues así en todas las armas dos tiros explosivas vale si yo por ejemplo tuviera esta por ejemplo que me pone 260 si yo cojo una dos tiros explosivas me va a poner 264 sabe va a marcar más daño las dos tiros explosivas con la build ensangrentado para que tengáis ese dato en cuenta es muy curioso aquí la podemos ver fácilmente 113 de daño 117 de daño vale son cuatro puntos más tío de todas formas lo vamos a probar aquí es donde vamos a editar la build rápida de comando tío esto es lo más cheto del mundo para editar la build vale súper rápido está muy bien antes de mirarlo antes de empezar a meterle puntos recomiendo mirar esto os venía vuestras cartas y os vais a las cartas legendarias veis que está todo vacío fijar las que tenéis porque por ejemplo tengo aquí cinco puntos en fuerza que yo aunque no tenga puntos veis arranco con seis puntos en fuerza por lo que a la hora de distribuir puntos son seis puntos que me voy a ahorrar en distribuir en fuerza lo vamos a ver ahora para que veáis de lo que hablo tengo seis puntos que arranco directamente con fuerza lo que sí necesito es distribuir aquí todos los puntos posibles en suerte porque mientras más puntos tengan suerte más rápido voy a rellenar mi barra de críticos para la build ensangrentada la build comando es lo que interesa agilidad también mientras más puntos de agilidad más disparos para rellenar la barra de críticos vale pues partimos por esa base después obviamente comando hay que llevarlo puesto pero los puntos irían tal que así más o menos tal que así más o menos pues si tengo tres y yo quiero 15 que el solo máximo pues necesito solamente 12 ahí tendría 15 porque ya arrancó con tres agilidad son cuatro pues necesitaría meterle 11 y ya tengo 28 inteligencia el explosivo hay que metérselo serían cinco rabia ner serían tres serían ocho si no lo miramos carisma básicamente al principio creo que no me he dejado uno resistencia así porque tengo creo que ocho no me acuerdo lo miramos ahora percepción sí porque percepción son las nueve de comando fuerza tengo seis fuerza no a ver si así me valiera aquí sí o sí comando comando experto comando maestro vamos a meternos también soldado de infantería yo te digo estamos creando una guila sin rápida la carta de bats sí o sí vale y sí o sí vamos a meterle porque estoy jugando sin servo armadura esa y le vamos a meter esta de ignifu ablandador ablandador nivel 1 para hacer un poquito más de daño experto la carta de un rayon air estas dos habilidades son las más importantes esto es multiplicado el daño otra que sigue los a distancia este que subir a nivel 3 por ejemplo un fun puede ser interesante si vamos a activarla ahí a nivel 1 y si vemos que nos van subiendo puntitos le vamos a ir metiendo ahí mister shanma si jugamos por ejemplo de noche y con silenciador vamos a potenciar un 25% más de daño los ataques sigilosos de esta forma los puntos que van sobrando ahí lo voy a dejar igual sabe porque mi build es otra solamente estoy haciendo esto rápido para ver las armitas esas chulas tío que me parece interesante esto sí o sí tiene que estar que potencia la regeneración de puntos vamos a sacarle potencia a kung fu críticos mejorados los críticos va ahora causa un 40% más de daño carta que tenemos que llevar más sangre que llevarla que no sube daño 6 generar mitonado tío claro y 126 de daño ahora se ha puesto vale y esta 120 empieza jugando con la ensangrentada explosiva después vamos a cambiar a la otra las dos tiros explosivos voy a apuntar la cabeza ahora sí los rifles estos los compro vamos a ver un crítico vale voy a dar un crítico y justo se me ha activado otro para que veáis el arma este que realmente no adquiere nadie es un arma que es muy común se puede conseguir muy fácilmente la habilidad explosiva en este arma sabe mira vamos a probar ahora por ejemplo las dos tiros los disparos de crítico y de bats suele fallar un poco más que si a mí me encanta tienen este arma y de verdad vegeta ya ves es una pasada a ver te estoy hablando de este arma que no la quiere nadie obviamente si la comparamos con un físer con una artesanal pues no estamos hablando de nada pero imagínate que no te sale un físer no te sale un artesanal decente te sale una de estas pues no la vendas tío úsala sabes si eres comando úsala las cuatro aspas que se ven ahí enfrente donde disparo vale las cuatro aspitas esas que te marcan el cursor esta es la ensangrentada explosivo cuando yo cambio a los dos tiros explosivos fíjate cómo se abre vale como que la dispersión se abre porque le pierde precisión hacen dos tiros sabe fíjate se cierra se abre ensangrentada explosiva dos tiros explosivos te fijas tío es curioso eso raro un poco mejor pero sí raro pero pago a la play no al mando de 308 yo las tengo en el baúl tío tengo bastante de hecho esto por ejemplo sin bats es una lluvia de balas tío porque estos tiros explosivos tío las hormigas los grillos hacen dañito buenísimas tío estas hormigas tío sinceramente me encantan chavales dos tiros ensangrentada dos tiros ensangrentada la misma alma curioso lo de la lo de la precisión en cómo se abre la estrellita en donde apunta tío sabe curioso ese dato y nada chicos mañana más y mejor nos vemos en el siguiente vídeo adiós